hola muy buenas nos llegó el día 30 de abril un lote de miniaturas históricas básicamente de foundry y de cruzader y queríamos compartirla con vosotros hemos abierto el paquete ya pero no hemos inspeccionado todo el contenido vamos a ir haciendo pero aquí tenemos por ejemplo un bistec de cruzader de guerreros irlandeses está sin abril como podéis ver bastante completo genial tenemos aquí un paquetito donde pone irlandeses bar y vamos a abrirlo vamos a ver también lo que viene vamos a ver las miniaturas bastante bien todas las que estamos viendo por ahora son de plomo 25 milímetros mire aquí tenemos bastante bien, arquero muy buenas el flote como veis bastante completo vamos a sacar este regimiento de foundry por ejemplo en su cajita de cartón, foundry siempre cuida mucho la presentación, muy bonito muy bien embalado vemos de las miniaturas que son un lujo de miniaturas sin pintar sin imprimar siquiera vamos a seguir viendo aquí tenemos otro blister de cruzader y los de ese también otro blister sin abrir aquí tenemos unos grandes los sajones vamos a abrir la bolsa vamos a abrir la bolsa a ver que no hay que comprarlo con los sajones vamos a bajar aquí tenemos unas lineaturas muy detalladas como podéis ver los paquetitos los paquetitos siempre dirán anglo daneses varios vamos a ver que es el contenido de este paquetito muy bueno seguimos viendo vamos a ver que nos encontramos unos mandos pequeños paquetitos con los mandos un par de ellos se quedan muy buenos otro poquito de fondo vamos a abrirlo eso viene muy bien embalado como podemos ver son miniaturas muy bien cuidado con gran detalle que estupendas magnífico vamos a seguir viendo que nos han cortado un paquetito un paquetito un vikingo parece ser vamos a ver una gran cantidad de miniaturas que vamos a poner a la venta en la web próximamente cuando les realicen las fotografías son muy buenas son muy buenos estupendo vamos a hacerlo viendo que tenemos aquí un lote el blister parece que viene abierto si viene abierto si viene abierto a verlo de cerca no, está cerrado está cerrado más blister de cruzader vamos a seguir viendo más blister de cruzader vamos a ver las miniaturas que utilizan a verlas bien vistas y viene aquí el nombre de escultor como más paquetes seguimos y además de artista buen ejército por ejemplo podríamos utilizarlo para jugar a salas que viene viene muy bien para sal más miniaturas más miniaturas un lote bastante grande tardaré en fotografiarlo un tiempo en subirlo a la web porque es difícil aquí viene un personaje un mate foundry a ver que que más importante este regimiento de foundry a ver con el que se cae un pequeño reloj son miniaturas que están nuevas y seguimos viendo para que nos encontramos siguiendo maminatura caballería aquí viene una cajita esto pesa bastante y nos indica aquí el compañero que nos ha vendido que es antigüedad celta romanos cartagineses y macedonios vamos a abrir vamos a ver cómo viene qué bueno qué bueno tiene un gran lote todos los plomos muy bien cuidado sin duda yo creo que no habrá sido ni abierto posiblemente para el aficionado histórico este lote es muy bueno muy recomendable vamos a seguir mirando a ver qué viene aquí ya queda menos aquí viene un gran paquete una miniatura de alta calidad lotes como este no suelen entrar lo que más entra es como todos sabéis Gameworks esto es una raya en el agua pero nos gusta tener este este material nos gusta tenerlo en el agua estupendo son pequeñas bolsas con miniaturas muy variadas muy bien hmm tienes que pasar aquí se acaba el lote ahora hay que catalogarlo, fotografiarlo, subirlo a la web y venderlo si de lo que habéis visto os interesará algo, nada más que tenéis que ponerlo en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lowpostwargames.com a través de facebook, handlelowpostwargames o en el correo electrónico atenciónalcliente.com pues esto es todo, ya nos vemos en la siguiente, un saludo